good good morning buenos dias ya nos despertamos son las nueve van a ser las nueve y yo ya prepare mi turkey y aqui esta yo a mi pavo nomas le echo sal y pimienta pero esta vez le eche sal a mi sal de cebolla pero ya nomas le embarro mantequilla donde quiera y ya nomas le echo la sal y pimienta y pues la sal de cebolla y queda bueno asi no mire una receta una vez en youtube que yo queria hacer algo facil y pues si asi queda mi turkey ya nomas lo voy a echar al horno que se cocine como unas 4 o 5 horas porque nos llega a esto pero ya segun íbamos a ir a desayunar pero nos levantamos tarde y bueno no tarde esta vez temprano pero no queria despertar a los niños tenemos que estar ya a las nueve eso les dije que no que siempre no vamos a ir y tengo cosas que hacer aqui pero ya se ya voy a echar mi pavo al horno y vamos a ver a ver que desayunamos ya limpie la cocina hoy la cocina a la sala la cocina la habia limpiado anoche a las 12 de la noche yo andaba limpiando la cocina pero porque sabia que tenia que cocina ahora bueno no es mucho lo puedo cocinar pero y como eso ya me habia lavado los trastes habian muchas casolas que tenia que lavar todavia so lave esas y ya barri trapie limpia la y todo aqui y ya so nomas tuve que limpia la sala ahorita y se me hace que se ha recogido el cuarto de los niños hay algo calor estoy hirviendo huevos voy a hacer huevos endiablados no se si ustedes han oido de eso pero los cortes por mitad le sacan la yema ya cocida y la yema si se llama la mezclas con mayonesa y mostaza y ya le echas el así como relleno a los huevos esta bien bueno y mucha gente lo hace para Thanksgiving yo nunca lo he hecho pero decidí se logra porque se me antojaban no se los huevos se me antojaban asi este esto ayer cuando estaba en el mall me empezo a dar comezón en la jeta aqui arriba y este me rasque y despues de ratito me sigue rascando y miren no se si ven pero tengo rojo aqui y aqui todo esto ayer me estaba dando comezón como si tuviera una alergia una reaccion alergica a algo pero no se que y ahorita todavia me arde poquito pero no me la quiero tentar mucho porque va a empezar esa comezón otra vez y estaba trayeme y trayemeleike pero si asi se ve y 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 hortense es más grande que yo y miren con cuánto le gano de estatura no apárate bien y está sentada y y y aquí tiene el árbol lucy el árbol de navidad dice que quería algo chiquito ese año my beautiful mother está el flash prendido si mis niños para que la vean bien i y y y y está muy lindo que adentro ustedes se ven muy hermosos ¿es bueno? ¿es bueno? ¿es bueno? ya están todos los peques aquí comiendo esta es la mesa de los niños ¿es bueno? ¿es bueno? ¿es bueno? creo que no es para él ¡ahua! 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 está usando la 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 ¡ahua! 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 ¡ah! ¡ah! ¡ahua! 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 ¡ah! ¡ah! ¡ahua! ¡ah! 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 la fina y ya ahora un si que ya la m b y este este jam eh Ahora se me ve bien pelo en el ojo Pero ya No se me quitó mi de este Me gustó que no se me quitara Y esta Estas sombras son de una paleta bien barata Esas que hayan en la RAS como de 5 dólares Yo casi de esas uso más Que la que tengo Bueno, más tengo una que está como medio carilla Me costó como 50 dólares Y esa casi nunca la uso, no sé por qué Siempre ando usando las que están más baratas Y este Pero si no, no se me quitó So anyway, estaba viendo unos comentarios Ahorita Bueno, un comentario Que querían ver La página donde me metía En YouTube para hacer los ejercicios Y por las que sí, si miran el video y tienen curiosidad Les voy a enseñar ahorita Que es lo que yo hago So es esta de aquí Así escriben 15 minute workout Y dan muchas opciones Como está esta Ah, no está, no Esta es otra cosa Mira como esta Pero yo la que hice ayer en el video Mira esta de aquí Y tienen dos opciones Este es el lado Difícil Y esta es el Lo más fácil Como si no puedes hacer Lo que ellas hacen Te dan otra opción Para hacer uno más fácil Y pues yo Obvio Siempre hice el más fácil Esta de aquí Me da risa Esta Vieron que feo Duelen las piernas Aquí Yo paraba muchas veces Porque me ardían bien feo Y ahora en la mañana Se ha amanecido dolorida de las piernas Pero ya Oh, hi César Acá se salió en el partido Pero ya Pero Vamos a Vamos a ver Si compramos el árbol de navidad Dijimos este fin de semana ¿Verdad? El árbol de navidad Vamos a tratar de comprarlo este fin de semana Pero nosotros Vamos a comprar un árbol bien chiquitito Y ahí donde ven el pájaro Que por cierto Ya los mandamos a dormir Ya los tapamos Este Ahí donde está el pájaro En esa mesita de ahí O esa mesa de ahí Es una máquina para coser ¿Cómo se dice así? Máquina para coser Este Pero mi mamá no la usa Mi mamá antes se cosía Ella hacía cortinas Ella hacía muchas cosas Pero ya no Porque Pues es bien ocupada Pero anyways Ponemos los pájaros en la mesa Allá en la orillita Y ahí está Nomás en el tiempo de navidad Y ya ponemos nuestro arbolito ahí Y vamos a agarrar uno Bien chiquitito otra vez Como les digo Y a mí me encantan los árboles grandes Pero vamos a agarrar uno chiquito nomás Porque Pues ya hay mucha cosa aquí en la casa Y Uno grande no iba a quedar Porque Oh ¿Sabes qué? Si cabría un árbol grande ahí Y si pusiéramos esa mesa ya Pegada aquella Le da uno altito aquí Un árbol altito Así como al tamaño Desde donde llega el pájaro Mira como mover todo eso La mesita para allá Para allá Al lado de la mesa Que está acá Yo te voy a tapar la puerta ¿Qué? Nos agarramos para la puerta No agarramos uno más delgadito Ahora no Pero ya Ya vamos a ver que Yo sigo pensando que es sábado Y que no vamos a trabajar mañana Si trabajas esa mañana Pero ya Me eché un jodo de Hairspray Y mis chinos se me cayeron Hiren Eso me cagó De enchinarme el pelo Porque los lobos Se me quitan mis chinos Eso ya nomás me hago greñuda Hasta ahorita este video Pero ya Eso ya va a ser todo por hora Ya nos vamos a ir a dormir En un ratito Entonces Tiene que levantar temprano Mañana no tenemos nada planeado Pero nos vemos mañana muchachas Ojalá que se le hayan pasado muy bien Con sus familias El día de hoy Yo estuve un poco mala de la panza Yeah Estuve mala de la panza Es lo único que puedo decir Tuve que tomar Pepto Bismo Porque Oh my God Mi panza I know Mucha información Pero sí Pero nos la pasamos bien No puedo creer que llegue a pasado Este mes tan rápido Ya viene Navidad Pasando Navidad Ya viene el año nuevo Y ya Oh my God Todo se pasa bien pronto Pero ya Nos vemos en el video de mañana Good night Good night Te van a ver bailando ¿Cómo te grabé hace rato? Lo grabé bailando César Ok Nos vemos mañana Bye